saludos los hermanos y amigos que van a ver este corto vídeo estamos en un parking lot donde se encuentra este carro cargando de electricidad yo creo que no compraré uno de estos jamás ya que mira tú bajas al garaje de gasolina y tú pagas verdad aquí también tienes que pagar ahí también tienes que pagar eso de que vale y se tarda aún más en cargar tu carro se tarda aún más estamos en un parking lot donde se encuentra uno de estos cargadores de de carro la cual es te digo que no vale la pena tú entras a un garaje y salen cinco en tres minutos de la que sí yo creo que no voy a no voy a salir de mi carro de gasolina de mi carro de gasolina yo creo que no voy a salir